¡Aca estamos listos, chicos! Tenemos una sopa de tortillas. Este es un plato mexicano, ¿verdad, mi querido Oscar? Buenos días. ¿Cómo estás? Es un plato de la comida mexicana. Ya era hora de cambiar de país. Ya tocaba, tocaba. Estamos entre lo ecuatoriano y lo peruano. Bueno, ahora nos vamos con los charritos a preparar esta deliciosa sopa. Tenemos receta. Adelante. Bueno, para la sopa de tortillas vamos a necesitar 120 gramos de pechuga de pollo, dos cucharitas de aceite vegetal, una cebolla blanca, dos dientes de ajo, sal pimienta al gusto, cilantro, medio aguacate, ocho tortillas de maíz. Seguimos. ¿Tenemos más ingredientes? Eso es todo. Yo creo que eso es todo. Eso es todo. Perfecto. Ah, no, aquí tenemos más. Peso fresco, pimiento rojo, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, tres tomates, tres cucharaditas de crema de leche y pasta de tomate. Los ingredientes están bastante sencillos de adquirirlos, de tenerlos en casa inclusive. Así que, Oscar, manos a la obra, por favor. Lo primero que vamos a hacer es acá tenemos nuestra pechuga de pollo. Nosotros acompañamos nuestra sopita de tortilla con un poquito de pollo a la planta. Mientras se va cocinando, vamos explicando todo lo demás. Y además, me parece que es una receta súper saludable. Súper fácil. Entonces, acá tenemos, como les dijimos, las cebollas, los tomates, el apio, que no le pedimos, es opcional para que le dé sabor. Ya. Pimiento rojo, pimiento verde. Lo que tenemos acá son las verduras que las hemos agarrado y las hemos cortado groseramente. Las hemos puesto... Groseramente. Ese corte no lo conocía. Sí, o sea, groseramente. Porque al final lo vamos a terminar rincuando todo. Ah, perfecto. Entonces, acá tenemos lo mismo, pero ya cocido. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos pasado por una sartén tal cual, como estamos friendo el pollo ahorita, los hemos dorado ahí. Los pones como a la plancha. Tal cual. Lo que necesitamos es que se doren y que se vayan tostando un poquito, tal cual. Ok. Una vez que tenemos esto, que ya está acá, lo vamos a licuar. Pueden licuarlo ya sea con agüita, como tenemos en este caso, pueden licuarlo con caldo de pollo. Perfecto. No hay ningún problema. Excelente. Una vez que tenemos eso, nos queda esta preparación de acá. Como está en el sartén. No sé si lo podemos mostrar, chicos. Acá ya lo tenemos. Aquí está. Este es el licuado. Este plato licuado. Esto sería un poquito de agua o caldo de pollo. Correcto. Muy bien. Adelante otra. Una vez que tenemos acá, lo que le vamos a hacer es... Perdón, me omití un pequeño pasito. Disculpa. ¿Cuál fue el pasito que omitió? Que es esta que tenemos las tortillas de maíz. Las tortillas de maíz igual las tenemos acá. Las vamos a cortar tal cual, en triangulitos. Ah, listo. Las vamos a freír en aceite y también al momento de licuar nuestras verduras, vamos a licuar estas tortillas de maíz. Justamente para que nos ayuden a darle la consistencia y el sabor típico. Como el complemento ideal. Parte ideal. El carbohidrato del plato. Exactamente. Si no, no se da una tortilla de maíz. Entonces, acá estamos. Mientras se va cocinando nuestro pollito. Se iba a preguntar, Oscar, al licuado le pusiste un poquito de orégano. O sea, es más que todo para realizar alguno de los sabores. Sal. Sal al final, cremita de leche y lo acompañamos con el pollo, queso fresco y aguacate. ¿Qué es esto de aquí? Comino. Comino. ¿Lo echamos también? Por favor. O sea, es más que todo, como les digo, cositas que nos van a ayudar a resaltar el sabor. Un poquito de sal. ¿Cómo es el...? Me dicen por acá que haga el toquecito como chef, así de ladito. Así. Vamos de nuevo. Ahí va, ahí va. Pero el detalle, pues, abrale la cámara. Eso. Con estilo. Entonces, acá, como una vez que ya está hirviendo, no, como les digo, repitimos. Acá tenemos el caldito de pollo con las verduras ya cocidas a fuego fuerte. De preferencia sin aceite, justamente para que se nos dore y queden esos pedacitos oscuritos que es la piel de las verduras. Correcto. ¿Y la crema de leche? La crema de leche ahorita la vamos a incorporar y así al final solamente. Al final. ¿Cuánto tiempo de verbir? Como ya están cocidas, las verduras ya están cocidas, están quemaditas. ¿Será un hervor? 15 minutos, 20 minutos. Llega a punto de ebullición, unos 15, 20 minutos y listo. ¿Y luego de eso la crema? Al final la crema, porque si no, se nos puede cortar la preparación. Sí, la crema es un ingrediente un poco... Hay que tener lechino, ¿no? Sí, o sea, siempre al final, porque si no se puede terminar cortando. Si no está en el orden correcto, se corta. ¡Qué delicia! Como si fuera una cremita de verduras con un tortito. Sí, huele delicioso, ¿no se imagina? Mientras tanto, el pollito está en la plancha. Si deseamos, para que nos ayude a darle un poco más de sabor, podemos terminar su cocción acá en la misma sopita de tortillas. No hay ningún problema. Entonces, acá termina, lo apuramos. Es opcional. Si desean, lo pueden terminar ahí, no hay ningún problema. Si deseamos, lo terminamos acá, en nuestra misma sopita. No hay ningún problema. Acá va a ser que termine de botar todo su sabor y nos va a ayudar, inclusive, a realizar un poco más el sabor a nuestra sopa de tortillas. ¡Súper! ¿Y casi que está, Oscar? Ya casi que está. De acá solamente que termine de cocinar, un herborcito más y de ahí terminamos de emplatar. Ok, bueno, entonces, así de fácil se hace una sopa de tortillas, una sopa mexicana. Y tenemos ahora un concurso en la ciudad de Guayaquil. Chicos, ¿de qué se trata? Yo regreso enseguida con Oscar para hacer el emplataje de nuestra receta del día de hoy. ¡Qué rico que mande, Andréita! ¡Qué rico! ¡Andréita, cómo quedó! Aquí estamos, mira, contentísimos porque no saben. Y es con efecto sorpresa, además, ¿ah? Aquí está, tapadita. Y vamos a la cuenta de tres, dos, quitar. ¡Tres, dos, uno! ¡Tarán! Pero no está lista, no está lista. Acá vamos a terminar. Acá tenemos las tortillitas de maíz, los totopos, o sea, la misma tortilla de maíz que hemos hecho con la sopa. Vamos a agregarlas acá para poder... Son los toppings. Exactamente, para que tengan ahí como es una sopa de tortillas. Que es la tortilla normal, que la freíste y queda así, ya toda crocante, crujiente. Por acá tenemos unos cubitos de aguacate. Ahí está el aguacate, que no puede faltar, por supuesto. Un poquito de quesito. Me voy a dar la vueltiza ahí para que se vea mejor. Miren esa delicia. No, 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 no. Y terminamos. Si usted no sabía qué preparar este viernes, este fin de semana, con esto conquistamos a toda la familia. O sea, invitamos a los amigos y más, o nos vamos al Four Points by Sheraton, obviamente a Cook's, que va a tener una actividad especial, porque os quitar mañana es la final de la Champions, y yo sé que más de uno se vuelve loco con esta final, y seguro pues va a ser una gran opción ir al hotel. Cuéntame. Exactamente, nosotros este sábado tenemos para la final de la Champions, la promoción de las hamburguesas, la que hicimos en la fachosa, la que hicimos en la de pasado. Entonces, para que no se queden con las ganas de probarla, este sábado la pueden disfrutar. ¿Desde qué hora? Desde la una de la tarde, llega el partido de sal a las doce. ¿Y súper pantalla? ¿Pantalla gigante? Sí, la vamos a poder ver en el bar, las alivisoras que tenemos en el bar. Excelente. Bueno, aquí está, ¡tarán! Nuestra sopa de tortilla. Miren, está delicia. Gracias a nuestro chef Oscar de Hierro y a Four Points by Sheraton Cuenca, que nos brindan cada viernes en nuestro segmento Cooks en Casa, recetas deliciosas y fáciles de hacer. Gracias, Oscar. Que tengan buenos días. Buen fin de semana para ti. Jackie, ¿qué te parece? Dame por favor tu opinión. Puntaje, puntaje.